A continuación, Ecuador Agropecuario. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana, nos encontramos en la provincia de Los Ríos. Este es el cantón Palenque. El almacén es Agrocomercial El Capitán. En esta mañana, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica, vamos a conversar con el propietario de este almacén. Se trata del señor ingeniero comercial, Daniel Álvarez Díaz. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Este es un sector altamente productivo en lo que es cultivo de maíz. ¿Cómo se va a trabajar en este invierno, ingeniero? Porque todavía no nos llegan las aguas como es debido, pero ¿cómo vamos a trabajar en este invierno? Gracias por ustedes, por estar aquí con nosotros. Como le ha dicho el agricultor, el agricultor está un poco ansioso por lo que siembra, pero como tenemos conocimiento algunos de nosotros, el invierno va a ser este año supuestamente un poco irregular. Lo que le estoy diciendo al agricultor, que por favor espere que se establezcan las lluvias normales de invierno para poder sembrar, ya que ahorita es asumir un alto riesgo en coger y sembrar en estos momentos, debido a que las precipitaciones no están establecidas como una época invernal normal. Generalmente tenemos conocimiento que tras de un año que es rico en agua, en el campo, el siguiente año generalmente es un poco seco. Y estamos viendo que desde el año 2010, 2011, no me acuerdo exactamente, se presentó una sequía muy fuerte en el litoral ecuatoriano, el cual nos da miedo que se vaya a establecer este año, lo que produciría pérdidas sumamente grandes al sector agrícola y especialmente al maicero del país. General, prácticamente en este sector nosotros ya hemos trabajado en campo y en cultivos de maíz. Estos agricultores han utilizado semillas que en este caso distribuye la empresa ecoquímica y la producción les ha subido considerablemente. Yo quisiera que usted mencione este tipo de material que tiene estos híbridos, que tiene ecoquímica y que son de rentabilidad en este caso para el agricultor. Lo que ha aprendido el agricultor, generalmente, se ha cambiado la mentalidad del agricultor que estaba acostumbrado a sembrar materiales híbridos de muy baja producción. Ecoquímica es una de las empresas en las cuales yo comencé a trabajar, es una de mis empresas fundadoras, al cual le debo mucho. Generalmente ellos comenzaron, cuando comencé a trabajar con ellos, con un material híbrido 5005, un decal. Pero a partir, generalmente, fue entre el 2011 y el 2012, que fue un material de ecoquímica, lanzó un nuevo material, el 7088, un material que se ha comportado con una sostenibilidad de producción hasta el momento. Es uno de los números uno, está en el top one de los materiales híbridos más vendidos del país, en el segmento A. Cuando nosotros, generalmente, segmentamos los maíces por rendimientos, entre A, B y C, y se ha considerado dentro de los números uno, dentro del segmento A, sin descartar los otros híbridos de excelente producción que han tenido las empresas. La empresa ecoquímica, como por ejemplo, el 1596 en su época, ahora tenemos el 7500, que es otro material de ecoquímica, de cal 7500, que lo elabora la empresa, la multinacional Monsanto. Como segmento B, ecoquímica nos presenta un material llamado Soma, un material de excelente rendimientos, que nosotros lo catalogamos en el segmento B, y dentro del segmento B, se encuentra número uno a nivel de producción y a nivel de la localidad de Palenque, como híbrido de producción en ese segmento. Ahora, ecoquímica también nos lanza un nuevo material, un material, un DAS 3385, Suprema DAS 3385, que nos ayuda a pelear en el segmento quizás un poco más bajo, un BC, que nosotros llamamos, y que les ha dado, y en campo se ha visto excelentes rendimientos de este material. Con esto queremos decir que mejoró el estándar de vida de nuestros pequeños agricultores que acostumbraban a trabajar anteriormente con este material reciclable. Claro, ha habido un cambio de mentalidad significativo, significativo, sumamente significativo, el estatus de vida del agricultor, no es el que todo mundo quisiéramos que tenga, pero es un estatus mucho mejor que lo que se vivía hace 15 años atrás. Personas que nunca fueron maiceras, se han vuelto maiceras, generalmente en mi cantón, el agricultor no era maicero, por los niveles de producción que tenía de hectáreas de maíz, era arrocero, y generalmente lo que es arroz, como todos conocemos, el sector arrocero en nuestro país está pasando por momentos muy difíciles, el agricultor de mi zona se volcó a ser completamente maicero, como digo, anteriormente los rendimientos por hectárea bordeaban los 70 quintales, 80 quintales por hectárea, y ahorita estamos hablando que un maíz de alto rendimiento está superando los 200 quintales por hectárea, con una humedad de 28 a 30, lo cual significa para el agricultor un ingreso casi fijo, sin mucha variabilidad, de un año a otro. Ingeniero, ustedes prácticamente son los principales distribuidores de esta empresa de ecuaquímica, y ustedes son los que entregan los famosos kits, y en estos kits prácticamente están todos los insumos que se debe utilizar para el maíz. ¿Cómo ve usted esto? El proyecto de entrega de kits que lo realizó el gobierno nacional ayudó mucho también al cambio de mentalidad del agricultor, a tener en estos paquetes semillas de alto rendimiento, entre ellos las semillas de ecuaquímica, como las nombré anteriormente, ayudó mucho. Los paquetes sí son completos, tienen algo de deficiencia, pero como le digo al agricultor, los paquetes están ahí, es una ayuda al gobierno, algo que te ayuda, que te exuxilla. Es una ayuda, más no un regalo. Necesitas complementarlo con un poco de tu sacrificio, con un poco de inversión, para poderlo completar y obtener los rendimientos que tú esperas en el campo. Si tú no coges y no inviertes, porque al agricultor tenemos que sacarle de la cabeza la palabra gasto, porque el agricultor a veces confunde la palabra inversión con gasto, y no es así. Si tú inviertes más en tu negocio, en tu sustento, tú vas a tener muchos mejores resultados de los que habitualmente tendrías sin invertir absolutamente nada. Como lo digo, fue un excelente plan, el plan Semilla. Gracias a Dios participó Ecoquímica, sigue participando, y es una de las empresas que dentro de mi negocio es la que más vende estos paquetes tecnológicos. Ingeniero, para finalizar, ¿dónde están ubicados sus almacenes aquí en el Cantón Palenque? Tengo dos almacenes ubicados aquí en la ciudad de Palenque. Uno está ubicado en La Roche, Avenida Juan Carlos Aspiazos, al lado de La Ganga, y el almacén principal que está ubicado en la Avenida Jaime Aspiazos, vía La Revesa, donde podrán encontrar todos los productos de diferentes gamas de cultivo, arroz, maíz, soya, cacao, y especialmente van a encontrar los productos de nuestra empresa amiga Ecoquímica, la mano amiga del agricultor. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes por haber acudido. Gracias. En esta mañana en Acosta Ecuatoriana, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecoquímica, estamos en la provincia de Los Ríos, el Cantón es Vinces, este almacén es La Semilla. Vamos a conversar con su propietaria, se trata de la señora María Lorena Morante Figueroa. Doña María Lorena, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Todos los días llegan agricultores acá, a este almacén, pero ¿cómo es el trato de esta persona? porque usted es la que les da el aliento y la esperanza al agricultor que llega muchas veces, desesperado por solucionar problemas. ¿Cómo trabajamos con ellos, doña María Lorena? Con una buena atención, con una sonrisa y dándole productos de calidad. ¿Esos productos de calidad prácticamente son de qué empresa? Ecoquímica. ¿Por qué, doña María Lorena? Porque son los mejores que ofrecen al agricultor ecuatoriano. ¿Cómo sabe usted todo esto? Porque los prueban en campo y vienen a agradecerme que les ha ido muy bien en su cosecha, gracias a los productos. Este sector es altamente maicero, ¿no es verdad? Sí. ¿Cómo les ha ido en la producción de maíz? ¿Y qué están ofreciendo ustedes como Sevilla Certificada? Tenemos unos híbridos que son excelentes, pero ¿qué están ofreciendo ustedes? ¿Cuáles son los híbridos de ecoquímica que ustedes ofrecen, en este caso al agricultor? Estamos ofreciendo el 7088, que es un maíz de alto rendimiento, el 7500, que son los de cal. Y luego tenemos los otros, que es ahora el más querido, tenemos el Soma. Bueno, son híbridos, que su comportamiento ha sido excelente en campo, pero ¿quién da esa asistencia técnica? ¿Quién da esa ayuda? A lo mejor al agricultor que recién empezó a sembrar esa semilla. ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, le damos nosotros como almacén, pero luego tenemos la ayuda de los técnicos de ecoquímica, que en el momento que yo lo llame, están dispuestos a visitar al agricultor. Al comienzo de las aguas, digamos en este invierno ya, ¿cómo es el preparativo en sí? Se van a entregar nuevamente los kits a los agricultores, pero dentro de estos kits vienen todos los insumos que necesite el agricultor para la siembra. Una parte viene, porque recién estuve revisando lo que es respecto a kit y veo que solamente viene un tipo de insecticidas y un tipo de fungicidas, que faltaría al agricultor otro. Ahí tocaría a ustedes, en este caso, implementar eso. Tocaría a nosotros. Recomendarle para que tengan una buena cosecha. ¿Cómo ha visto usted el surgimiento de esta gente? Porque antiguamente no sembraban estas variedades de híbridos, pero ahora actualmente ellos han subido en producción y ¿cómo ha visto usted el levantarse de esta gente? Han subido considerablemente porque ahora utilizan semillas de alto rendimiento y tratada. Porque antes utilizaban semillas que ellos lo cultivaban y luego lo curaban y lo sembraban. Ahí no tenían buen rendimiento. ¿Ha mejorado el estándar de vida de estos pequeñitos agricultores? ¿Con estas siembras? Ha mejorado considerablemente. ¿Qué esperanza tienen ellos? Porque ellos conversan con usted a diario. ¿Y qué esperanza tienen ellos? Bueno, ellos esperan que sean buenos precios. Porque cuando a ellos les toca comercializar, están los precios muy bajos. Y ellos esperan a que suba el precio de su producto. El rato de la cosecha. El rato de la cosecha. El mensaje suyo es el agricultor. ¿Qué les podría decir, doña? Que sigan sembrando semillas certificadas, que sigan tratándolo con todos los productos al tiempo que sea necesario. ¿Cómo ve usted a la empresa ecuaquímica? Una empresa muy buena, muy progresiva, que ayuda mucho a las personas y a nosotros como almacenistas. ¿Como distribuidores? Como distribuidores. ¿Dónde estamos ubicados, doña María Lorena? En Vinces, en la calle 10 de Agosto y Bolívar, en el pleno centro de Vinces. Muchas gracias. Gracias. Ecuador Agropecuario, en la costa ecuatoriana, estamos en la provincia de Los Ríos. Este es el cantón Vinces. Con la empresa ecuaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana vamos a conversar con la administradora de este almacén, Agrovida. Se trata de la ingeniera agrónoma Ginger Sánchez Zedillo. Ingeniera, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Una persona que está capacitada para poder atender, en este caso, al agricultor. ¿Cómo hacemos el día a día con la venta de nuestros productos? Bueno, aquí atendemos a muchísimos agricultores de dos cantones, básicamente de Vinces y del cantón Palenque. Todos los días estamos prestos para atenderlos, absolver sus preguntas en cuanto a las necesidades que tienen con los problemas agropecuarios. Nosotros vendemos muchos insumos de maíz, arroz, cacao, banano. Ingeniera, prácticamente en este sector es maicero por excelencia. ¿Y esa recomendación cómo es? Bueno, obviamente, recomendarle primero que siempre en semillas certificadas, semillas de buena calidad y que la compren en un centro donde les garanticen semillas de calidad. Ustedes tienen esta semilla, yo quiero que usted la mencione, porque es semilla prácticamente, es un híbrido que entrega, en este caso, la empresa Ecoquímica. Sí, tenemos de Ecoquímica, tenemos a los Soma, tenemos el maíz 75-00, tenemos de Cal 70-88 y el DAS 30-35. ¿El comportamiento en este caso del 70-88 cómo ha sido en el campo? No, obviamente que excelente, tenemos muy buenos resultados, las producciones de muy buena calidad, ya que hay productores que han cosechado hasta 240 quintales por hectárea con un manejo adecuado. Ingeniera, prácticamente, ustedes en este caso diría, son los que entregan al agricultor el kit. Estos kits vienen implementados, dentro de estos kits vienen todo el paquete tecnológico para la siembra. ¿Cuál es la asistencia técnica que dan ustedes para el agricultor que va llevando estos kits? No, hasta el momento los paquetes no vienen completos. Nosotros, como distribuidores, lo que hacemos es recomendarles los que le faltan los kits, en este caso foliares, ciertos insecticidas para las lepidócteros, porque no vienen completos. El agricultor recibe esa asistencia técnica de parte de ustedes, consecuentemente, los cultivos han sido altamente productivos. Sí, los cultivos altamente productivos, siempre y cuando, como les repito, hayan tenido un buen manejo tecnológico. Ese manejo tecnológico los dan, en este caso, los asistentes técnicos comerciales y los representantes técnicos de ecuaquímica. ¿Cómo ve usted esa transferencia de tecnología, esa ayuda de parte de esta empresa hacia el pequeñito, mediano y grande agricultor? Excelente, puesto que, sin la ayuda de ellos, nosotros no podríamos ofrecerles unos productos de calidad a los productores agrícolas, para que ellos puedan mejorar su estándar de vida con una buena producción y siendo rentables. ¿Cómo ve usted de ingeniera la empresa ecuaquímica? Bien, una de las mejores ayudas hacia nosotros, nosotros estamos muy agradecidos con ellos, ya que nos dan una ayuda en función de darnos productos de buena calidad, manejan productos de excelente calidad, ellos tienen un servicio garantizado. A su vez, ellos les dan una asistencia técnica a ustedes, que son los principales distribuidores de sus productos, de sus insumos, en este caso, para el campo. ¿Cómo ve esa ayuda? Buena, porque ellos nos preparan, nos dan entrenamiento, a los asistentes, los entrenan mucho con los productos, con la ficha técnica, con el manejo, cuándo recomendar, cuándo no, si se puede hacer mezcla o no, con todos los productos. ¿Cuál sería esa recomendación al agricultor? Que usen productos de ecuaquímica, que son de muy buena calidad y que los compren en un centro garantizado. ¿La dirección de este almacén, ingeniera? 10 de agosto, 813 y Olmedo y también tenemos una sucursal en Palenque junto a la iglesia. Muchas gracias, ingeniera. A ustedes. Ecuador Aeropecuario en la costa ecuatoriana nos encontramos en la provincia de Los Ríos. Este es el cantón Babagoyo. Con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa de acuaquímica estamos en Comercial Rocío y vamos a conversar con su propietaria la señora Rocío Mejía Coca. Doña Rocío, gracias por estar con Ecuador Aeropecuario. Ustedes son las personas que manejan este almacén pero conjuntamente con su señor padre y su señora madre son los que atienden en este caso al agricultor al que llega acá a hacer las compras para su cultivo. ¿Cómo nos manejamos el día a día aquí? Bueno, la verdad que aquí tratamos al cliente con mucho respeto, con mucho cariño y sabemos que la clave pues del éxito de nuestro negocio es ese buen trato que le demos a cada uno de ellos. Eso nosotros consideramos a cada uno de ellos como un socio, como un aliado y tratamos siempre de ver las soluciones en lo que ellos más necesitan y no necesariamente llenarnos nosotros sino que ellos se sientan bien y les haga pues todo lo que les vendamos nosotros les sirva realmente. Doña Rocío, Ecoquímica es una de las proveedoras de ustedes. Ustedes son distribuidores principales de Ecoquímica aquí. ¿Cómo ven ustedes de esta empresa? Ecoquímica, nosotros tenemos trabajando yo creo que más de 30 años desde que empezó mi señor padre empezó con ellos trabajando. Es una empresa que toda la vida me ha dado la seguridad de poderle ofrecer a mis clientes productos de calidad. Tiene una amplia gama de productos que me permite satisfacer las necesidades de cada uno de ellos en los diferentes cultivos que tenemos. Aquí por lo regular somos arroz, maíz, soya, fréjol hasta cacao. Entonces, pero bueno, lo más fuerte de nosotros es el arroz. hemos podido trabajar con ellos porque tenemos esa amplia gama de productos que nos facilita poder ayudar a nuestros clientes. ¿Cómo ve usted la asistencia técnica de parte, en este caso, de sus técnicos ejecutivos de Ecoquímica? El apoyo de ellos es un apoyo que nos ha dado a nosotros esa oportunidad de poder ayudar y seguir adelante. En realidad, si no tuviéramos los técnicos, los vendedores, los jefes y todas las personas que tienen Ecoquímica, no lo pudiéramos haber hecho. ¿Cómo ofrecen ustedes el producto cuando el agricultor llega? Bueno, hay agricultores que vienen y nos piden una referencia. ¿Qué puedo hacer, señora, con esto que tengo aquí? Con este problema que tengo. Nosotros tenemos la gran suerte de que cuando tienen ellos una necesidad muy grande, podemos llamar a un técnico y enseguida está aquí para que lo acompañe. Y vaya a ver su desmonte y regrese a ver el producto que realmente necesita. Doña Rocío, nos vienen ya las primeras aguas. ¿Cuál es el movimiento aquí en este mes y a finales de este mes de diciembre y comienzos del mes de enero? Porque llegó ya el invierno. Aquí lo que empezamos es a vender pues eso que necesitan los clientes para limpiar el terreno. Luego empezamos con la semilla y luego los productos. Entonces, podemos trabajar poco a poco pero vamos dándole al cliente lo que él realmente pide y viene y necesita. Doña Rocío, para el agricultor y para la persona que quiere llegar a este almacén. El almacén se llama Comercial Rocío. ¿Dónde estamos ubicados? Dirección exacta. Nosotros estamos en la ciudad de Babaoyo, en pleno centro, Pedro Carbo, entre García Moreno y 5 de Junio. Aquí los esperamos con mucho gusto para atenderlos. Cuando llegue el agricultor aquí, prácticamente ustedes le están ayudando a satisfacer sus necesidades conjuntamente con los técnicos de ecuaquímica. Claro que sí y sobre todo hay clientes en mi mayoría por la cantidad de años que tenemos mis clientes vienen destinados a buscar el producto de ecuaquímica que ya saben que aquí lo encuentran y de calidad. Quisiéramos ese mensaje al agricultor. Como le decía doña Rocío, llegan las aguas, ese mensaje para que vengan acá, para que ustedes los puedan atender. El mensaje es que cada uno de ustedes serán bien recibidos aquí, tendrán productos de excelente calidad, la atención que ustedes se merecen porque de acuerdo a lo que nosotros los atendemos a ustedes, sé que ustedes también regresarán y tendrán lo que necesitan. Muchas gracias doña Rocío. Gracias, amigos, por estar con Ecuador Agropecuario. En esta mañana en la costa ecuatoriana, esta es la provincia de los ríos, el cantón Ventanas, nos encontramos en las instalaciones, en los almacenes del grupo Nutri Agro, grupo Briones. En esta mañana vamos a conversar con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa ecuaquímica con el señor ingeniero agrónomo Alejandro Briones Cruz. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Tiene que ser para usted muy satisfactorio el saber que sus hijos se han dedicado a su misma profesión, a ser ingenieros agrónomos, a sacar adelante este país a través de lo que es agricultura. Sí, muy buenas tardes, mi querida licenciada, muy buenas tardes, Telerama. Es muy satisfactorio, a la vez muy orgulloso sentirse un padre cuando los hijos siguen la misma carrera de los padres porque hay muchas familias que los hijos poco o nada les importa lo que los padres hagan o hayan tenido en esta vida. Mis hijos, gracias a Dios, los dos quisieron estudiar agronomía, se hicieron profesionales, ambos son ingenieros agrónomos y estamos ahí, estamos trabajando, estamos sacando adelante un sueño que hace 17 años se me vino a la mente y aquí estamos. Gracias a Dios de antemano y al esfuerzo acumulado que ha habido, tenemos nueve puntos de ventas en el país y estamos a nivel ahora ya de compañía, estamos pensando, o sea, ya está todo listo para abrir una sucursal en Ibarra. Nos vamos para la sierra. Muchas gracias. Género, usted que tiene su experiencia ya como profesional, como ingeniero agrónomo, ¿qué inculcó en sus hijos? Bueno, ellos desde muy pequeños les gustó ir al campo, estar codeándose con la tierra, con la naturaleza, con los animales, con los insectos, con todo. Yo fui un papá de pronto demasiado exigente, pero a la postre eso valió, porque dicho ya de paso, no comparto con ciertas políticas hoy en el día que los gobiernos dicen que los niños desde pequeñitos no tienen que trabajar, eso es mucha falsedad. Los niños tienen que trabajar y aprender cómo se hace la plata. Tenemos la prueba de eso. Ingeniero, ustedes son distribuidores de la empresa Ecoquímica, ¿cómo ven ustedes de esta empresa? Bueno, Ecoquímica es una de las empresas que en el país ocupa el segundo lugar. En seriedad, en ventas, es una de las principales empresas en el país, una empresa muy seria. ¿Cómo ve esa transferencia de tecnología, esa asistencia técnica a diario, en este caso a los agricultores a nivel nacional? La veo excelentemente bien, es una empresa que va de la mano con el agricultor. ¿Por qué esa excelencia, ingeniero? Porque, dicho sea de paso, esta empresa siempre tiene materiales como semillas de primera calidad igual con sus agroquímicos, muy buenos, de marca. ¿A sus técnicos cómo los ve? A sus técnicos los veo muy bien, personas que tienen experiencia y que están día a día marcando el paso en su propio terreno. Este cantón es maicero, ya se nos vienen las aguas, ingeniero. ¿Cómo vamos a entregar? ¿Cómo va a ser la participación de ustedes como empresa? En este caso, en la entrega de los kits con ese paquete completo que tenemos nosotros para la siembra de maíz, de nuestros híbridos? Bueno, ventanas parece que está un poco rezagado en cuanto a kits. No creo que viene para ventanas los kits de este año. Así es. ¿Qué piensan hacer ahora entonces? Bueno, el agricultor está comprando en base a su propio esfuerzo muchos de ellos, podríamos hablar de un 80%, porque tal vez un 20% o un poquito menos tiene acceso a la banca. El resto lo hace con sus propios esfuerzos. Yo, en este momento, acabo de llegar del campo y me consta ver muchas tierras que se han quedado hasta ahorita sin prepararse. ¿Cuál sería el mensaje al agricultor y qué piensa usted del futuro de nuestro país en tratándose de lo que es desarrollo agropecuario? Bueno, el país en los últimos años ha crecido. Ha crecido porque de una u otra manera la cuestión esta de los KIC ayudó mucho al agricultor porque el agricultor aprendió a sembrar semillas de alto rendimiento, aprendió y captó el cambio de que no solamente tenía que levantar un cultivo solamente con uria, con nitrógeno. A partir de lo que comenzaron a recibir los KIC el agricultor comenzó a utilizar los abonos completos y ha ido en una forma progresiva. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido un gustazo haber conversado con ustedes. De igual manera, ingeniero, mis respetos. Gracias, ingeniero, mucho gusto. Gracias. Ecuador Agropecuario un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario con el auspicio de ecuatímica la maravilla Ahora Telerama también en DirecTV Canal 188 Sintonizanos Canal 188 en DirecTV ¡Suscríbete!